El torneo super ocho de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi, Gobernación Bolivariana de La Guaira, La Guaira Sport Gym, Gold Coast, Probe Salud, Fidencio, Ulisular Tours, sellatoparley.com, Creaciones y Soluciones, JP y Beef Market. Retornamos al estadio Héctor Brito de Nayuatá con el super ocho Béisbol Máster a través de olas de televisión. Ya vamos al tercer encuentro entre el equipo Dakar y los Twins. Dakar venció al equipo El Rincón. Cinco carreras a por uno y vamos a ver cómo se va a desarrollar este encuentro. Gracias por supuesto a nuestros buenos amigos de GoNavi, expertos en logística y manejo de carga. GoNavi, tu aliado logístico. Beef Market. Todo en un solo lugar en la avenida Álabo de Macuto. La Guaira Sport Gym en tren en el gimnasio y centro Fignex. En el centro comercial Rita Luna en los Corales de Leite a tu paladar acompañando tus comidas o picoteos con vino Fidencio. Creaciones y soluciones JP, tu aliado en diseño y publicidad. La gobernación bolivariana del estado La Guaira. Centro médico Probe Salud, emergencia en laboratorios e imágenes las 24 horas del día en la avenida El Ejército de Catalamar. Sellado Parley, juega y gana. Sellado Parley, la mejor web para tus jugadas online. Uli Sular Tours, el preferido para el traslado y transporte. José Álvarez lo hace en la dirección CC Castro en la producción. Me acompaña Winder Castro Colón en todo lo que sea en la descripción de este tercer encuentro, así como los dos anteriores. El Super 8 Baseball Master se desarrolla en Iguatán, el estado de la Guaira, Venezuela. Y usted lo disfruta a través de olas de televisión. Se juega la Copa Gonavi, tu aliado logístico. Para la descripción de este tercer encuentro, Winder Castro Colón. Conjuntamente con Freddy Godoy, el tercer encuentro, tal como usted lo dice Freddy. Se dice rápido, pero hemos pasado todo el día a disfrutar del buen béisbol que nos trajo este torneo Super 8 Master. Ahora Twins se estará enfrentando a Dakar, solicita tiempo. Edgar Arteaga, uno de los mejores jugadores. Primer bate y centerfield que yo he visto en toda mi vida. Lo digo con propiedad. Jugó contigo. Sí, señor. Y ese número 81 es en honor a toda esa camada de jugadores que hoy en día juega este Master. Así que en honor a todos los muchachos. El lanzamiento está encantado, dice el principal. No le gusta Arteaga, defensor del centerfield. Los mejores centerfield del estado de la Covaira históricamente. El primer bate. Esperará la turno de Rolando Martínez. No, Joan Barreto. Rolando Martínez está como tercer bate. El equipo de Twins enfrentando a Dakar. en estos momentos, Luis es el lanzador, es el lanzador, es el lanzador, es el lanzador, haciendo batería con Marcos Manrique, el receptor. Vamos a hablar de la defensa del equipo de Dakar. Por su parte, Garatiaga, primer bate, el lanzamiento, se swing contra la malla. Tenemos acá a Freddy que en la primera almohadilla está Prado, como segunda Nutier. En la tercera almohadilla, Rodríguez, García, como campo corto. Y en los jardines, Zambrano, Pino y Chacón, left, center y right, respectivamente. La batería, Manguá y Manrique. Boleto para Edgar Arteaga, recibe Boleto. Y se va cómodo, Winder. Se va con Uli Solartur, que lo lleva seguro hasta la primera base. Ahí está, Garatiaga, en la primera almohadilla, seguro con Uli Solartur. Así que, llegó tranquilo. Ahora viene a batir Joan Barreto, defensor del left field. También uno de los jugadores que mayor ha dado de qué hablar en esta disciplina, en el estado de La Guaira. Va hacia primera, no pasa nada. En la primera almohadilla se encuentra Eguita. Ovega Arteaga. Joan Barreto y Rolando Martínez. El lanzamiento, el batazo para el right field. Corre rápido, Edgar. Evo Quieto. El right field muy cerca. Y Juan Chacón en buena forma. Captura para el primer out. Así que falla con Fly al 9. Se entrega el primer out, Joan Barreto. Lo vemos ahora Martínez a consumir el turno. Nombre de La Guaira Sport G. Hombre en primera. Franklin Moreno. Popular salitre, como le decía Cumba. Época juvenil, está esperando turno. Extra y cantado para Rolando Martínez. Muy especial el comité de damas del equipo. Otán cabe responsable de la logística de este evento también. Se prepara el lanzador. Toma la señal. Véase a primera, Monguá. Chequea hacia el plato. El batazo hacia el right field. El batazo bastante largo hacia la raya. Ahí cae en buena zona. Capturando la pelota. Capturando la pelota en buena zona. Así que la segunda. Oportunidad. Buena defensa ahora por parte del conjunto. De Dakarra por intermedio de Chacón. El segundo out. Así que falla también. Tremendo esfuerzo. Eso Chacón allí. Se movió. A su mano enguantada. Y pudo. Lograr coger esta pelota. Franklin Moreno. El salitre. Mateador designado. A consumir turno. ¿Hay garantía que se mantiene la primera? A la primera no hay nada. Desde el Héctor Lito de Nayguatá. Este es el tercer compromiso. En esta primera jornada. De este torneo Supermaster. Ocho. La jornada se jugó acá. Y como sucede. En el estadio. César Nieves. De Catia la Mar. Esperando Darwin Moreno. Darwin Oriundo. Acá de Nayguatá. También. Gran jugador. De béisbol. Esperando turno. Estará pichando Juan Colmenares. Por parte del conjunto Twins. Oye. Le va a echar broma a Juan Miguel. También que estaba hablando que los tiempos no pasan en vano. Le voy a decir. Hermano. Todavía eres selecto. Y lo estoy viendo acá. Sí. Todavía eres selecto. A caramba. Esa es la pregunta Juan Miguel. Se juega la Copa Conavi. Tu aliado logístico. Galatiega se mantiene en la primera. Monguá se pone de acuerdo con su receptor. Hay dos aves de la pizarra. El lanzamiento. Quebrado. Pero caen zona mala. Osvaldo Pino. Ese es el receptor del conjunto de Twins. Hombre en primera. Play. Ahí va Egar. Te haga la conquista de la segunda. Almadilla. José Poncha. A dos extrañas hermanos. Pero hay toda práctica. Reclamando acá en otra vez. No fui yo. Ahí vemos a Egar como siempre jugando de manera dos cosas. Un descuido llegó a la tercera almohadilla. Y si lo descuide llegado. Dos robos de base consecutivos. Así es. Para el Thiaga. Y el rápido Egar Al Thiaga llegando allí. En buena forma. José. Tenemos repetición. Vamos a ver. Reguita. Siempre es bueno ver a Eguita. Esto tiene que verlo allá en España. Seguro que lo está viendo Gregorio Jiménez. Se robó la segunda y la tercera. Ahí está. La repetición de la jugada. Un descuido. Egar Al Thiaga como siempre. El rápido. En las bases. Ya lo decíamos. Uno de los grandes jugadores. Lanzando. El swing de Moreno. Pero. El swing de Moreno. Fallando. Big Mark. Con la mayor variedad de productos nacionales. Ha importado. Carrecería y embutidos. En la avenida Álamo. De Macuto. Junto a Freddy Godoy. Quien es solo para ustedes. Winder Castro Colón. Un día bastante ameno para nosotros. El batazo. Ese hacia la zona derecha. Viene corriendo mucho el Rayfield. Pero el segundo avance la pide. En definitiva. Fly hacia la segunda almohadilla. La captura. Noutier. Y entrega de esta manera. El último del primer episodio. La pizarra de Gonao indica. Twin cero carrera. La carrera por batear. Ya venimos. Estamos de vuelta con. Torneo Super 8 de Baseball Master. El torneo Super 8 de Baseball Master. El torneo Super 8 de Baseball Master. Llega a todos ustedes por cortesía de. Go Navi. Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Firenzio. Ulisular Tours. Sellato Parley.com. Creaciones y Soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo Super 8 de Baseball Master. Llega a todos ustedes por cortesía de. Go Navi. Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sellato Parley.com. Creaciones y Soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo Super 8 de Baseball Master. Llega a todos ustedes por cortesía de. Volvemos al estadio Héctor Frito. Con el Super 8 de Baseball Master. Gracias a la Guaira Sport Gym. Gignasio y Centro Fitness. Con las mejores clases. De Bailo Terapia. Fit Combat. Entrena con los mejores. La venida a la costanera. Centro Comercial Rita Luna. En Los Corales. La pizarra con AVI indica. Twin Zero Dakar por Batiara. Que está la voz descriptiva. De Winter Castro Colón. Alex Pino a consumir en su turno. El lanzamiento. Extra y Cantado. Iván Colmenares en la lomita por parte del conjunto Twins. Se fue el primero para Twins. Cero carreras. Vivimos corriendo mucho a Edgar. Bueno, si se distraían allí. Se llevaba, llegaba hasta el home. Dakar en su primera oportunidad. Uno y uno. Dakar ganó cinco carreras por uno al conjunto del Rincón. En su primera oportunidad, el Rincón ganó en la primera. El lanzamiento. La segunda mala. El lanzamiento. Ese swing. Abanicando allí. Un swing de grada. Pero no la consiguió. Así es. Solicita tiempo ahora allí. Colmenares. Se da el home play. Bautizo allí. El lanzamiento. Ponchado allí Pino. Entregando el primer out. De este inning. El primer ponche para Juan Colmenares. Con autoridad allí, Juan Colmenares. El lanzamiento. Creta para el centerfield. Imparable. Para Zambrano. Ahora viene a batear el jugador más valioso del juego anterior, José Rodríguez. Quien conectó par de cuadrangulares. Pero... Le dieron cuatro malas también. Dos oportunidades. En dos oportunidades le dieron cuatro malas. Bienvenidos. Bienvenidos. José Rodríguez espera a Pedro Quero. La toletería fuerte del conjunto Dakar. En estos momentos. En estos momentos. Con José Rodríguez. Se queda hacia la primera. El lanzamiento. Afuera. A pesar de ser Bay Hall Master. Estamos viendo un máster. Pero bueno. Muchas ligas por allí. El buen nivel. Ha tenido. Nuestro país. La conexión. Por el campo corto. Juan Miguel. Hacia la segunda. Una. A la primera. Doble play la jugada. 6-4-4-3. Para liquidar. El partido. Así que. Rolling por el campo corto. Juan Miguel. Escobar. Escobar. Jurado. Y concretan. En la doble matanza. Que mata el inning. La pizarra. De Golab. Indica. Cero carreras para Twin. Cero carreras para Dakar. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos. El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de... Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sellato Parley.com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de... Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sellato Parley.com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. Estamos de vuelta con... Torneo Super 8 de Baseball Master 2020. Seguimos desde el estadio Héctor Brito de la Iguatá. El Super 8 Baseball Master Winter Castro Colón. Bateando... Darwin Gutiérrez. Defensor de la tercera almohadilla. Conjuntamente con... Freddy Godoy. Aquí estamos. La segunda mala. Para... Gutiérrez. Esperando turno Juan Miguel Montes. Así lo indica La Guaira Sport Gym. Tres mala para Darwin. Cero a cero el encuentro. Segundo episodio. Buena doble matanza allí. Parte del conjunto Twin por intermedio de Juan Miguel Montes. 6-4-4-3. El lanzamiento está encantado. El lanzamiento, la cuarta mala, lo pierde, eh, man. El lanzador... Mongua. La segunda base por bola. Que propina... Mongua. En este... Partido. La Guaira Sport Gym. Centro comercial Rita Luna en Los Corales. Creaciones y soluciones JP. Tu aliado en diseño y publicidad. Juan Miguel Montes. Consumiendo su turno. Eso como que iba a tocar. Para mover el corredor de la tercera almohadilla. Rodríguez. No lo hizo. La dejó pasar en la primera mala. Aún... Cero a cero está este partido. Segundo inning del encuentro. Vemos a Mongua. Hacia la primera. Sin jugar alguna. Así que... Esa persona abocándose hoy. Esto va... Como dicen por ahí. Echar candela el fin de semana. El lanzamiento. Alta y pegada. La segunda mala. La segunda mala para Juan Miguel. Centro Médico Probe Salud. Emergencia. Laboratorio. Imágenes las 24 horas. El avenido del ejército de Catalamar. Hombre en primera. Se trata de Gutiérrez. El lanzamiento. El primer strike pegado. Concierto Juan Miguel. Fue esta selección nacional en la época juvenil. El 97. Selección nacional. Suelto de la selección nacional. Visitaron allá a Taiwán. O fue en Taiwán. Este campeonato mundial. Representó nuestro país. El hoy presidente del Instituto de Deportes. De la región. Ahí vemos por el suelto. El suelto de la segunda. 6-4-4-3. Doble play la jugada. Vaya Juan Miguel. Ahí gozado en la pizarra. Viene Osvaldo Pino a batear. Segundo doble play del encuentro. El primero propinado por Twins. Y ahora por el equipo Dakar. Dakar Gold Coast Custom Express. Servicio de transporte y flete. Envíos aéreos o marítimos. Desde Europa, Canadá, China y Estados Unidos. Hacia Venezuela. Activando Osvaldo. El lanzamiento. Extra y cantado. Dice el principal. Esperando. Esticardo Jurado. El lanzamiento afuera. Pero en buena zona. Dice el principal. Buena velocidad. Muestra Luis Mongo en este momento. Lanzamiento quebrado contra el suelo. Buscando allí engañar a Edgardo. Pero llegó la primera mala. Ahora dos extraes. Ahí dos saltos en la pizarra. Esto está cero a cero. La segunda oportunidad de Twins. El lanzamiento afuera. Dos y dos. Esta mañana se va a poner a entrenar, ¿no? Sí. La Wire Sport Gym. La Wire Sport Gym. Ahí está inscrito. O sea, Álvaro. A quemar las calorías. Por tercera un foul. Se mantiene la cuenta dos y dos. La Wire Sport Gym. Gimnasio y Centro Fitness. Con las mejores clases de bailoterapia. Stream Baker y Fit Combat. Estrena con los mejores en la Avenida La Costanera. Centro comercial de Rita Luna en Los Corales. Swing pero... Un foul. Ulisola Artur. El preferido para traslados en transporte ejecutivo, turístico y profesional. El lanzamiento alto. Este es el tercer encuentro en el día de hoy. Vamos a buscar información ahorita de cómo está ahí en César Nieves. La conexión hacia los predios de la izquierda en foul. Abrió la pelota, así que foul. Súper 8 Béisbol Master desde el estadio Héctor Brito de Neuatá, Venezuela. Estado La Guaira. Para toda la bolita del mundo a través de Olas Televisión. Suscríbete a nuestro canal. Se poncha a Osvaldo Pino para entregar el último out. El torneo Super 8 de Béisbol Master llega a todos ustedes por cortesía de... GoNavi, Gobernación Bolivariana de La Guaira, La Guaira Sport Gym, Gold Coast, Probe Salud, Fidencio, Ulisola Artur, Sellato Parley.com, Creaciones y Soluciones, JP y Beef Market. GoNavi, GoNavi, Gobernación Bolivariana de La Guaira, La Guaira Sport Gym, Gold Coast, Probe Salud. GoNavi, 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 Fidencio, Ulisola Artur, Sellato Parley.com, Creaciones y Soluciones, JP y Beef Market. GoNavi, 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 GoNavi. GoNavi, GoNavi, GoNavi. GoNavi, GoNavi, GoNavi. Estamos de vuelta con... Torneo Super 8 de Béisbol Master 2022. Volvemos al Super 8 de Béisbol Master. Dojo Super 8 de Béisbol Master 2022. Desde Naíguatá, somos a Olas Televisión. Gracias, gracias, gracias a Creaciones y Soluciones, JP. Todas en rotulaciones, acrílicos, gigantografías. fotografías, penores y mucho más, creaciones y soluciones JP, tu aliado en diseño y publicidad. Winder Castro Colón, conjuntamente con Freddy Godoy, llevando las incidencias de este compromiso, Freddy, a ti Pedro Quero, en el turno anterior, en el partido ya culminado, pegó un estacazo por el left field, con los jugadores profesionales que se destacó con los Leones del Caracas en nuestro país, y esta era una de las armas poderosas que tenía Pedro. Así que, destacando Pedro Quero con cuadrangular. En el museo interno también, haciendo comentarios acerca del destacazo que dio. Se prepara el pitcher, lanzando, quebrado, afuera. Iván Colmenares, es el lanzador por parte del conjunto de Twins. El lanzamiento, bola alta. Juan Colmenares no le quiere vender nada a Quero. Y el paciente, parando su turno ahí. Así es. Buscando la oportunidad de poder dar un buen batazo. Ya lo tiene en ese movimiento, levanta la pierna, viene esa roma. El lanzamiento, está encantado. Tres bolas, y yo se esperai, para el señor Pedro Quero. Olmenares, se afianza a San Juan Plain. Sui. Y más al itre. Pedro Quero. El lanzamiento, Colmenares, hacia la goma. Y ahí dejaron plantado a Pedro Quero. Concharon parado a Pedro Quero. El primer out del inning. La vio pasar como pasara la novia. Centro Médico Probe Salud, emergencia, laboratorio e imágenes en las 24 horas. Atención con cuidados intensivos. La mayor cantidad de especialidades médicas en un solo lugar. El haberido del ejército de Catia Lamar, Centro Médico Probe Salud. Abatear Fran Prado, por parte del conjunto Dakar, haciendo swing. Olmenares, se recetó allí, con varios lanzamientos distintos a Pedro Quero. Cerrando el segundo episodio. El lanzamiento allí quebrado. Cerro de la cuenta. Cerro de la cuenta. Queridos. Hay un lado de la pizarra. Olmenares. Se afianza hacia el home play. Lo dejó parado también allí. Ponche para Prado. Lo mandaron allí para el dugout. El tercer ponche que propina Juan Colmenares en el partido. Juega y gana. Sella tu parlay. Es la mejor web para tus jugadas online. Sella tu parlay. Levantear a Clifford Neuter. Poder de la segunda almohadilla. La conexión en foul. Para Clifford. Arroba Freddy Godoy 1. Arroba Winder Castro Colón. En Instagram para que interactúen con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita. Para que le lleguen las notificaciones cuando estamos en vivo. El lanzamiento adentro. No le gustó el principal. No le gustó el principal. Una buena y una buena. Espera turno. Marco Martín. El lanzamiento por todos. Todo el medio. Freddy está encantado. El lanzamiento alto. Le quiso poner y la pelota se fue un poco arriba. La barra metida en el juego. La fanaticada acá en Naigua está disfrutando el Super 8 Baseball Master. Olmenares se pone de acuerdo. Se afianza el Sasson Plain. Pichero contra el suelo. Hablamos de Bismarck con la mayor variedad de productos nacionales e importados. O sea, es carnicería y embutidos de primera. Todo lo que busca hacer un solo lugar en la avenida Álamo de Macuto. Colmenares se pone de acuerdo con su receptor. Dice que no, se pide tiempo ahora Clifford. Se juega la Copa con AVI. Expertos en logística y manejo de tu carga. Oswaldo Pino ya se pone de acuerdo con Colmenares. El lanzamiento y lo dejaron allí. Atlantado y los tres ponches parados para llevarse este segundo episodio de Dakar. Buena demostración de Colmenares. Tres batearon, tres fueron ponchados por la misma vida. Parado. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más. Somos Olas Televisión. El torneo Super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Creaciones y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi GoNavi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Sella Tu Parley Creaciones y Soluciones JP Y Beef Market Retornamos al Héctor Brito de Naivuatá El Cozo Deportivo que alberga el Super 8 Béisbol Máster A través de olas de televisión Gracias a Creaciones y Soluciones JP Capetro de Rotulaciones Acrílico Gigantografías Pedones y mucho más Tu aliado en diseño y publicidad Winder Castro Colón Edgardo Jurado Ha consumido su turno El primer avance del conjunto de Twins Enfrentando a Luis Mongua En la segunda en la cuenta Cayó la lluvia madre en la tribuna Una bulla de la barra brava La barra de la tribuna La barra de la lluvia Hola Altairi Se le va el picheo Un y uno para el jugador Jurado Defensor de la primera almohadilla El lanzamiento No quiebra ese lanzamiento Así que La segunda mala Dos y dos Y Cheo quebrado Y se poncha allí Edgardo Jurado Al bate Carlos Escobar Deleita Tu paladar Acompañando tus comidas O picoteos El combino Fidencio Lo encuentras en supermercados Bodecones y restaurantes Celebra la vida Con Fidencio Surdo contra surdo Esperando turno Edgar Arteaga Mala también El lanzamiento El lanzamiento A ese strike cantado Se afianza Pongua Paula hacia atrás Tres y dos Tres y dos Hay un auto en la pizarra Este es el tercer episodio El lanzamiento La conexión Por la tercera base Rodríguez Agarra en buena forma Primera Out Del cinco al tres Falla ahora Escobar Del cinco al tres Para entregar el segundo out Y ahora viene a consumir Su segundo turno Edgar Arteaga Allita El rápido Edgar Arteaga Con su número 81 En honor A los muchachos De esa época Esa camada El lanzamiento Sin querer Le da allí Un toquecito Pero Se va en foul Pulisola Artur El preferido Para traslados En transportes Ejecutivo Turístico Y profesional Traslado En vehículos Blindados Servicio a nivel Nacional Con precios Supercompetitivos En viajes cómodos Y seguro Con Ulisola Artur Edgar Arteaga Más o menos Su segundo turno Picheo quebrado Cae en la zona De strike Le gasta una broma Allí Edgar al Lanzador El picheo Quebrado Pero le pega La pelota En la humanidad De Edgar Arteaga Así que Golpeado Llega hasta la primera Nuevamente Edgar Pero con Dos outs En la pizarra Para Para Johan Barreto Le batía De Johan Barreto Gran chocador De pelota Esta combinación Uno Dos Entre Eguita Y Johan Interesante Verla El lanzamiento Quebrado Quebrado Abajo Solicita Tiempo Johan Ahí Dos outs De la pizarra Garantía En primera Le dan luz verde Allí Para salir La robo Ahí Mongua Lo recoge Ha sido Reiterativo Pendiente Siempre Al corredor De primera Luis Mongua Lo que pasa es que Guita Hace Tiempo De Batel Corrido De segunda Para tercera Viene Corriendo Arteaga Funciona El batel Corrido Ahora Para Barreto Y ya lo decíamos Ya Buen Chocador De pelota Y este Uno Dos Interesante Verlo Y funciona En estos Momentos Para poner Jugadores En la esquina Barreto En primera Tercera Arteaga A consumir Turno Rolando Martínez Así que Hit Al nueve Para Barreto Después de dos A otra Monta la amenaza El conjunto De Twins Ya hablamos De esto Freddy Interesante Ver este Uno Dos Comienza En la esquina El lanzamiento Quebrado Extra Encantado Hombres En las esquinas Es que ando allí Hacia la goma Bola alta Una y uno La cuenta Para Rolando Hay dos Ata en la pizarra Picho Quebrado Se adelantó Un poco Freddy La pellizcó Foul Lleó prácticamente Con la punta Del vato Pellizquito Ahí le dio A la pelota Contando la amenaza El conjunto De Twins Funcionó allí La fórmula Barreto Bartiaga Después Dos Out Chequeando allí Se la goma Bajita Esperando El salitre Franklin Moreno El cuarto Bateador Del conjunto De Twins Si lo indica Gonavi Paul Y una lluvia Aquí de nuevo Pega la malla Sale todo el salitre Freddy Rolando Martínez Consumiendo su turno Gua Es increíble El baño El baño de bendiciones Que estamos recibiendo acá Jugadores Esquinas Otro foul Va a ser un récord De tanta tierra Que estamos recibiendo acá Bicho quebrado Hacia atrás Ahora Él es al turno Y ahí hay que lanzarle Ahí se pone De acuerdo Con su receptor Chequea hacia la primera Swin Y se poncha Para entregar El out Le ganó el duelo Allí Menguada Martínez Dos Dejado en circulación Cero carreras Un ponche Y nosotros Hacemos una pausa Ya venimos El torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega a todos ustedes Por cortesía de GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Esport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sellato Parley Creaciones y soluciones JP Y Beef Market El torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega a todos ustedes Por cortesía de GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Esport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sellato Parley Punto Com Creaciones y soluciones JP Y Beef Market Estamos de vuelta con Torneo Super 8 De Béisbol Máster 2022 Retornamos a Lector Brito De La Guaira Con el Super 8 Béisbol Máster Gracias a Gold Coast Custod Express Servicio de transporte Inflete Envíos aéreos Marítimos Desde Europa Canadá China Estados Unidos Asia Venezuela Me acompaña Winder Castro Colón En la descripción Somos Olas Televisión Le corresponde El turno A Marcos Manrique A consumir Su turno El primero En este encuentro Cero a cero Está esto Contra el suelo La primera mala La conexión Entre tercera edición Imparable Para Manrique Conecta Este imparable Hacia La zona Izquierda A consumir El turno Juan de Chacón Han sido artífices De un par De jugadas Allá En los previos De la derecha Que todo En el primer episodio Cuando concretó Un par De dados Interesantes El lanzamiento Zwing Con mucha contundencia Pero falla Creaciones Y soluciones JP Todas rotulaciones Somos tu aliado En diseño Y publicidad Juan Chacón Enfrentando A Colmenares Chequea El jugador De primera Acepto Quebrado Un falla Allí 0 y 2 Sequeando Hacia la primera Almohadilla Contra el suelo Así que Jugada mala Allí Celebra la vida Confidencio Deleita tu paladar Acompañando tus comidas Con el vino Tinto Rosado Y blanco Celebra la vida Confidencio Ay 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 Freddy Godoy Acá hay que dar un foul Acá La tierra Con el salito Que está pegado A la maña Nos cae Un baño Acá Estamos Como que si hubiésemos Jugado Los tres partidos Se queda allí Colmenares El lanzamiento La conexión El bata solar Golabola Se va Se va Se va Se va Un Ronde Gonavi Experto en logística Y manejo De cargas Envíos aéreos Y marítimos De exportación Y exportación Gonavi Su aliado Logístico Indica Que Gran Estacaso Con este cuadrangular De Juan De Chacón De dos carreras Pone arriba Al conjunto De Dakar Dos carreras Por cero Freddy Contundente El batazo Para poner Arriba Las acciones Del equipo Dakar Tercer inning Cero a cero Era El marcador De la pizarra Gonavi Y pone A ganar Con este Barrebases Se necesitan El tiempo Por allá Se desafó Una pelota Se recuperan Bueno Y ha mantenido Buen dominio Allí El jugador Colminares Cuatro Ponches En un jugador Doble play Solamente había Permitido un hit En este episodio Un par de hit De manera consecutiva Es decir Un imparable Hacia el desfil Y Ongel Un cuadrangular El lanzamiento Swing Y se poncha Lunier García El sexto ponche Que propina Juan Colminares En el partido Salen a hablar Con él Ahí se levantó Un zurdo Por el conjunto De Twins Con su parte Vamos a hablar De las personas Que han hecho posible Esta transmisión Freddy Gonavi Tu aliado Logístico Beef Market Todo en un solo lugar En la avenida Alamo de Macuto La Wire Sport Gym Centro comercial Rita Luna Los Corales Deleita tu paladar Con vino Fidencio Creaciones y soluciones JP Tu aliado En diseño Y publicidad Gold Coast Custom Express Servicio de transporte Y flete Hacia Venezuela Centro Médico Probe Salud Sellato Parley Y Uli Solar Tour El lanzamiento Está encantado También como La Gobernación Bolivariana Del Estado La Guaira Sella tu parley La mejor web Para tus jugadas online Juega Y gana Sella tu parley La conexión En buena forma Juan Miguel Se lanza allí Pero Continúa La pelota Hacia el centerfield No pudo allí Juan Miguel Gran esfuerzo Sé que le había llegado Somos a la televisión Desde el Héctor Brito El estadio Héctor Brito De Naihuatá En el Estado La Guaira Venezuela Pero en primera Lanzamiento Está encantado Diomar Que Conectó Imparable Hacia el Jardín Central En su primera Oportunidad Consumir el turno El picheo El picheo El strike Cantado El segundo strike Se queda El corredor De primera El lanzamiento Sale al rojo El batazo Por los previos De la inicial Falla con Rolling A primera base Rueda hasta la segunda Va a funcionar allí El batería Río Pero Centro médico Probe de salud Emergencia Laboratorios Imagen las 24 horas A la venida El ejército De Catea La Mar Bueno fíjate Esto Cuatro malas De nuevo Solicitaron allí Para Rodríguez De manera intencional Vamos a enfrentar A Pedro Quero Igualito se mantiene Pedro Quero Luego De dos Out El lanzamiento Hacia atrás No tiene una lluvia Bendiciones de nuevo Amén Yo creo que la decisión De picharle A Quero Es por el ponche De línea anterior Si pero No deja de ser Igual un Bateador peligrosísimo Claro claro Así Vimos que puede hacer Rodrigo Lo puede hacer Quero Ya sabe lo que tiene que hacer Juan Colmenares Se prepara Le vuelta la pierna Viene Se le golpe En el segundo Segundo Extrae Con el gusto Con el gusto La sentencia Pedro Quero Y lo comienza Pero no pasa nada Dos 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 Estrada y cero Bola Para Quero Hombre en primera Hombre en segunda Tercera oportunidad Que dieron cuatro Malas Yo creo que este Como que no No va a ser lo más Seguro Es en la segunda Entró Juan Miguel Mita el pecho Pero No pasa nada Cero Golas Dos Tres Le va al fondo A ver que ocurre Freddy Amigos Se ola Televisión Estamos en el Super ocho Máster El lanzamiento Quebrado Hacia la zona Derecha Responde Quero Viene El jugador De la segunda Para el Homplay Lo bloquea Y lo pusieron A Con la Combinación Nueve Dos Sacan a Pino En el Homplay Ahí vemos La reiteración De la Jugada Lo sacaron Y funciona La defensa Para el Conjunto De Twins La pizarra Indica Dos carreras Para Dakar Cero Para Twins Nosotros Hacemos una Pausa Ya venimos Con mucho Más El torneo Super ocho De Béisbol Máster Llega A todos Ustedes Por Cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Cost Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Punto Com Creaciones Y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super ocho De Béisbol Máster Llega A todos Ustedes Por Cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Cost Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Punto Com Creaciones Y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super ocho De Béisbol Máster Llega A todos Ustedes Por Cortesía Super ocho Béisbol Máster Es por La Televisión Winter Castro Con esta Lluvia De Bendiciones De Bendiciones La Tierra Y Salitre El Salitre El que Está Bateando El Lanzamiento El Primero Bien el lanzamiento Para fuera, una mano, una buena Una cuarta para Franky Alto el pichero, todo por una buena buena Big Marquez con la mayor variedad de productos nacionales e importados En la avenida Álamo de Macuto Lanzamiento quebrado, está encantado No le gustó mucho ahí el salitre Se juega la copa en Conavi Expertos en logística y manejo de carga Somos tu aliado logístico Lanzamiento hacia atrás Dos carreras por cero, ganando Dakar Buen partido el día de hoy, para cerrar la jornada Los tres partidos han tenido Una buena connotación Poncharon parado allí, Franklin Moreno Abatear Darwin Gutiérrez Tercer ponche que propina Luis Mongua En el partido La Guayra de Porgin, gimnasio y centro Finnex En la avenida La Costanera Centro comercial Rita Luna En Los Corales Lanzamiento alto El público goza Las barras disfrutan El juego está bueno Bien lanzamiento hacia la Roma La tercera mala de forma consecutiva La cuarta mala para Darwin Segundo boleto en el día de hoy Así que no tiene turnos oficiales Llega primera Tiene a batear Juan Miguel Montes Juan Miguel que Falló Yéndose Bateando por El Cioresto 6-4 4-3 Completando la doble matanza allí La tío para doble play en su primer turno El lanzamiento Adentro Tremase por bola Ha propinado Luis Mongua En la tarde de hoy Super 8 Baseball Master A través de Hola Televisión Desde el estadio Héctor Brito De Naigua Se mantiene en la lomita Lanzamiento quebrado Se le pierde la pelota Hasta segunda Se va a meter Darwin Llegó hasta la segunda El lanzamiento Bajito Ponerse de acuerdo allí El receptor Con el lanzador Marcos Manriquez Con Luis Mongua Entra en la caja De Cuchero El zurdo Toma la seña La hombre Posición anotadora Dice que sí Se trata de Darwin Gutiérrez El lanzamiento Alta Pierde a Juan Miguel Segundo boleto Que otorga Luego del ponche A Franklin Moreno Llega a primera Juan Miguel A consumir turno Osvaldo Pinto Quien se ponchó Parado Tirándole En su primera Oportunidad Centro Médico Probe Salud Emergencias Laboratorios Imágenes Las 24 horas Atención En cuidados intensivos En la avenida El ejército De Catalamar Seña tu Parley La mejor web Para tus jugadas online Los partidos Más emocionantes De la NBA Las grandes ligas Y más Actívate Juega y gana Seña tu Parley Ulisular Tour El preferido Para el traslado En transporte ejecutivo Turístico Y profesional Traslado En vehículos blindados En servicios A nivel nacional Con precios Super competitivos En viaje Cómodo Y seguro Con Ulisular Tour Super 8 Baseball Master Desde El estadio Héctor Brito De Nayhuatá Volve la voz De Winder Castro Colón Se pusieron de acuerdo Allí Dakar Para Poner en cintura Volver al juego Ya que Ha otorgado Dos bases por bola Mungual Luego de haber Ponchado a Moreno A no permitir Mayores Detalles Vienen de un jugador Que también se destaca Por tener buenas conexiones Y es por eso Que nos quieren dejar Mayor ventaja Allí Para Que pueda producir El conjunto De Twin El batazo Hace el Heltín derecho La captura Pero Ahí corre Corren Las bases Así que Se mantienen Los jugadores Aquí en Las bases Falla Con Fly Al Rightfield Hacia Juan Chacón Y ahora viene A batear El primera base Edgardo Jurado A enfrentar A Manguá Los zapatos Para que no vinieran No importa Vente Allá Fuera Ahí Se prepara Lanzador Ven Primera y Hombre Segunda El lanzamiento Alto Espera turno Escobar El lanzamiento Contra el suelo Hombre Hombre En primera Hombre Segunda El lanzamiento Strike Cantado No le gustó Allí Pero El lanzamiento Alta Se juega La copa Conavi Expertos En logística Y manejo De carga Envíos Aéreos Y marítimos Importación Y exportación Conavitud Aliado Logístico Guache Quedan las Señas El lanzamiento Hacia atrás Ha estado Ha estado Bastante Cómodo Luis Mongua Cuando le pichaba Zurdo Contra zurdo Ha estado Mejor El lanzamiento El lanzamiento La conexión La conexión La conexión Alta Levanta La mirada Allí El jardinero Central Corre Mucho Pero Captura La pelota Para 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 El último Out Al espino Corrió Mucho Allí Así que Falla Durado Con fly Al 8 Para el último Out Dos Quedados En circulación Cero carreras Un ponche Dos boletos El resumen De este inning Nosotros Hacemos una pausa Enseguida Volvemos con mucho más Somos Olas Televisión El torneo Super 8 De Baseball Master Llega a todos Ustedes Por cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Esport Gym Gold Cost Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sellato Parley Punto Com Creaciones Y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super 8 De Baseball Master Llega a todos Ustedes Por cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Esport Gym Gold Cost Probe Salud Fidencio Fidencio Ulisular Tours Sellato Parley Punto Com Creaciones Y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super 8 De Baseball Master Llega a todos Ustedes Por cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Esport Gym Gold Cost Probe Salud Estamos De vuelta Con Torneo Super 8 De Baseball Master Se juega La Copa GoNavi En el Estadio Héctor Brito El Super 8 Béisbol Master A través De Olas Televisión Suscríbete A nuestro Canal Dale a la Campanita Para que se Pase Cuando Transmitimos Somos Olas Televisión Beef Market Con la Mayor Variedad De Productos Nacionales Importados Carles Serían But Y dos De Primera Todo lo Que buscas En un Solo Lugar Winder Castro Colón Fran Prado A consumir Su turno Así Que Los tres En línea Fran Clifford Y Marcos Conexión Rolling Al pitcher Así Que Falla Fran Prado Cuarto Episodio Episodio Ha sido Maratónico Pero La transmisión Freddy Pero Aquí Estamos Cuarto Episodio La parte Baja Nosotros Queremos Agradecerle Primero La sintonía Segundo Solicitarle Disculpas A la gente Porque No Pudimos Estar En Vivo Hubo Elementos Allí Que Se Escapan De Nuestras Manos Estaremos Haciendo Los ajustes Para El fin De Semana Parte De Hoy es Día No Laborable Que es Nuestro País Imposible Resolver A tiempo Pero Una de las Propuestas Fue esto Grabar El partido Para que Usted Lo esté Disfrutando A esta Hora Que lo Estaba Viendo Agradecerle La sintonía Y la Invitación A los Organizadores De Este Super 8 Baseball Master Suscríbase A nuestro Canal Dele A la Campanita Totalmente Gratis Suscríbase Suscríbase La gente Esperando Pero Ahí van A estar De Recuerdo Allí El Lanzamiento 3 1 Para Clifford Neutert El Lanzamiento Colmenares Ahí vemos A Juan Miguel Se mete En el Bound Largo Todavía Le queda Allí A Compadre A Vigo Juan Miguel Lo Tomó En buena Forma Señor Dos carreras Por cero Está Este Partido Se va A reanudar Las Acciones Para El Día Viernes Estos Mismos Equipos Estarán Jugando Ahora En Catia Lamar Estarán 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 Lanzamiento La Conexión Hacia El Lanzamiento Barreto Y la Captura Para El Último De Este In Así Que Falla El Jugador Manrique De esta manera Se va Por la Vida Del 1 2 3 Nosotros Hacemos Una pausa Y ya Venimos El Torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega A todos Ustedes Por Cortesía De Go Navi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Cost Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Punto Com Creaciones Y Soluciones JP Y Beef Market Sella 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 El Torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega A todos Ustedes Por Cortesía De Go Navi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Cost Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Sella Tu Parley Punto Com Creaciones Y Soluciones JP Y Beef Market Estamos de vuelta Benito Benito Godoy Arroba Freddy Godoy 1 Arroba Windercastro Colón Así es Nuestras redes sociales Personales Para que se comuniquen con nosotros Albate Escobar Carlos Escobar Se prepara Se prepara el sur No tiene la seña Levanta la pierna Viene alzamiento Alzamiento El segundo Cero golas Dos traen La cuenta Los montuendos se extraen Rápidamente Esperando a Edgar Arteaga De nuevo Ahí quita Lo poncharon Allí El cuarto Ponche Que propina Luis Mongua Se va Paquiri Para La cueva Reclamó Algo allí Le dijo algo Al árbitro Pero Sin mayores detalles Le dieron Cabullita A Salón A batear Es garantía A Gamera Como batea A Eguita Como siempre Como de costumbre Adelantado Albón El lanzamiento Afuera Vamos a Edgar Arteaga Aquí está Como siempre Parándose Delante Del Jhon Nos vemos Marcándose Que solicitaron Tiempo Se juega La copa En Gonavi Expertos En logística Y manejo De carga En víos Aéreos Y marítimos Importación Y exportación En Gonavi Tu aliado Logístico Vemos Vemos A Eguita Parándose Allí Antes Del Jhon Recordándose De Cumba Bueno No sabemos Pero siempre Nos estoy acostumbrado A Edgar Parándose De la mitad Del Jhon Adelante Cuanto que Esos picheros Quiebren Tanto El foul Leza Hacia la izquierda El explosivo La hormiga atómica Edgar Arteaga Lanzamiento Quebrado Pero Se quedó Se quedó El picheo Allí Un poquito Al Arteaga Sí señor La cuarta Mala Se envasa De nuevo En Guita Sin turnos Oficiales Va a hacer Por bolo Golpeado Y va a hacer Por bola De nuevo Sí Este es la quinta No le quieren pichar Nada por allí La quinta Va a hacer Por bola Que Propina Luis Mongua Durante Este encuentro En la tarde De hoy Desde el Héctor Brito En Naiguata Venezuela Bueno Y vemos A Joan Barreto De nuevo A batear Encontrando A Eguita En la primera Creo que Se va Un plato Para Alguá Está hablándole allí Le quita la pelota Lo felicita por la actuación Nosotros Haremos una pausa Ya venimos El torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega a todos Ustedes Por cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Punto Com Creaciones y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega a todos Ustedes Por cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Punto Com Creaciones y Soluciones JP Y Beef Market El torneo Super 8 De Béisbol Máster Llega a todos Ustedes Por cortesía De GoNavi Gobernación Bolivariana De La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella Tu Parley Punto Com Creaciones y Soluciones JP Y Beef Market Estamos de vuelta Con Torneo Super 8 De Béisbol Bueno viene a lanzar Jason Echarri El popular Musolungo También jugador Profesional Ahora Cumpliendo compromiso Acá con el conjunto Dakar De Nayguatá Sustituyendo Al jugador Monguaque Poncho 5 Bateadores Se admitió Un par de imparables Golpeado Tres boletos La actuación De Luis Mengua Listo Yoban Barreto Yoban Barreto En primera Está Arpiaga De quien no sea primera El lanzamiento Viene por todo el centro Está decantado El automático Para Barreto El primer Strike Como son las televisión A través de nuestra señal Usted Visualiza Y observa Este torneo Super 8 Master Desde Nayguatá En electo Albrito Musolungo Chequea El corredor De primera Hace swing Falla Sale al robo Egar Y va a llegar quieto Conquista La segunda Almohadilla Egar Corre mucho Egar Arteaga Llega a salvo A la segunda Almohadilla Contra la amenaza Aquí para Contrarrestar Arteaga Tercera base Robada Para Arteaga Así es Tres bases Robadas Ha tenido Y como siempre Quita el corre camino Allí La hormiga atómica Kidi González Y de manera Jocosa Mira Se le coloca Ahí Arrasa Ahora le juega Por atrás Va a sacar El pies Le sigue El juego Allí Musolungo No hay lanzamiento En el Estadion Héctor Brito de Nayguatá. Vemos a Eguita jugando a ras con el señor Sto. Jugándole. Haciendo su juego, ahí lo vemos. El lanzamiento, levanta un fly. Hacia los previos de la segunda. Falla. Yoban con elevado hacia la segunda almohadilla. Viene a batear Rolando Martínez. Así que falla con fly al cuatro. Se mantiene Edgar Arteaga en la segunda almohadilla. Vamos también a Larry Baenas. Como coach en tercera. Y Wilber como coach de la primera. Esto es parte del equipo de Twins. José Zavala también lo puede ver por allí. Jesús Lobo. La conexión en buena forma. La bola se va, se va. No pega contra la pared. Va a notar Edgar Arteaga de manera cómoda. Y con este largo imparable. Impulsa la primera carrera. El conjunto de Twins. Contra restando allí. Una conexión. Bastante larga. Por un instante pensé que se iba. Así que hit. Al siete con carrera impulsada. Coloca esto a ley de uno. Ahora viene a batear el salitre. Franklin Moreno. Con dos autos en la pizarra. Corredor en la inicial. La indicación es de principal. Se guarden todos los bates en el prevenido. Moreno va a batear. La de ese arriba la tiene en su poder. Ya está listo. Para cambiar esto con un solo swing. Un solo un golanza. Swing a toda mecha. De poder a poder. Hombre en primera. Largo hit para Martínez. Esperando turno. Darwin Gutiérrez. Se queda el jugador de la primera. El lanzamiento contra el suelo. Afuera. Dos carreras por uno. Así lo dice la pizarra de Gonavi. Todo aliado logístico. A ver qué pasa Freddy. Todavía queda muchísimo partido acá. El lanzamiento. Swing. Ni falla. Y Franklin si la pesca. Bueno la va a mandar. Puerto Rico. Pero mejor. Aún allí. Usulungo. Que lo está retando. De poder a poder. Vamos a ver qué ocurre. La guayra es por Jim. Y se poncha. Y se poncha por segunda vez en el parque. Partido Moreno. Y se ponen por la carrera. Una carrera. No ha dejado en circulación. Un boleto. Gana el conjunto de Dakar. Una carrera producida por Twins. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos. El torneo super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de... Gobernación Bolivar. Gobernación Bolivariana de La Guayra. La Guayra Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sella tu Parley punto com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de... Gobernación Bolivariana de La Guayra. La Guayra Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sella tu Parley punto com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. Estamos de vuelta con... Torneo super 8 de Béisbol Máster 2022. De regreso. Estamos en el Héctor Brito de Nayguatá. El lanzamiento de Colmenares. Y falla Chacón allí. Conecto cuadrangular por el desfil de dos carreras en el tercer episodio. Ahora le toca la bola. Le cae rápido Colmenares a primera. Concreta el out. Así que de 1-3 vaya allí Chacón. Chacón de primera base. Pero no pasó nada. Está tranquilo. Cualquier cosa. Centro Médico Pro de Salud. En la avenida de la iglesia. El primero es otro. 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 Para que llegues rápido y seguro. Creaciones y soluciones JP. Todas rotulaciones acrílicos. Gigantografías, pendones y mucho más. Somos tu aliado en diseño y publicidad. El lanzamiento de Colmenares. Quebrado hacia la segunda almohadilla. Y la captura. En buena forma. Rolando Martínez. Golcoast. Custom Express. Servicio de transporte y flete. Envíos aéreos marítimos desde Europa, Canadá, China y Estados Unidos. Hacia Venezuela. Somos. Hola, CTV. Transmitiendo el Super 8 Baseball Master. Desde el estadio Héctor Brito. En La Iguata, Venezuela. El del estado de La Guaira. Winder Castro Colón. El lanzamiento. Alta. El rey mago del teleférico. Así es. Baltasar. El lanzamiento. El batazo. Corre mucho allí. Este es Arteaga. Pica la pelota. Y cae el Ejit. Le puso un mundo Arteaga allí, pero no le llegó la pelota. Así es. Luego de dos agos. Ale Espino. Ahí está. El emisiel. Por un imparable. Ale Espino. Con este imparable. Hacia. Va a comenzar. El centerfield. Su lanzador. Hay cambio de jugador. Se va Colmenares. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos con mucho más. El torneo super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi. Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sella tu Parley punto com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi. Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sella tu Parley punto com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo super 8 de Béisbol Máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi. Gobernación Bolivariana de La Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe Salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sella tu Parley punto com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. Estamos de vuelta con. Torneo super 8 de Béisbol Máster. Regresamos al estadio en el torrito de Nyaiwata. Transmitiendo el super 8 de Béisbol Máster. Estamos a la televisión. Gracias al Centro Médico Probe Salud. Emergencia Laboratorio. E imágenes las 24 horas en la avenida del ejército de Catalamar. José Sarriento. José Sarriento. Sarriento. Sarriento dijeron acá. Sarriento. 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 Sarriento hermano. Mira muy bendiciones. Ahí está como para silencio Freddy. Jajaja. Señores si ustedes vieran cada vez que pega el balón. A la pelota. Que parece un balón. Porque tumba todo el salitre que está en la malla. Sarriento dice acá. El incómodo Cesar Riento. El zurdo. Pega la malla otra vez. Me dejó ciego esta vez. ¡Viva la malla! ¡Viva la malla! ¡Viva la malla! ¡Viva la malla! Lanza allí, robe base, hará Pino, mateando Diomarra Zambrano. Ganan los compas en el quinto inning, 3 a 0. Los compas ganando. Hacia atrás, foul. Dos y dos. Hay dos agos, quinto inning en la parte baja. Gana la cara, dos carreras por uno, a Twins. Sale el rojo, saca el pies, salió adelantado y bueno, se puso ahora el solito allí. Intentaba sorprender Pino, pero quedó sorprendido, así quedó robando. Te voy a decir algo, el pitcher supo que el jugador iba a robarse la base porque el público empezó a gritar. Así es, así que de esta manera termina, cero carreras, cinco se han jugado. Gana la cara, dos por uno. Nosotros ya regresamos. El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi, Gobernación Bolivariana de La Guaira, La Guaira Sport Gym, Gold Coast, Probe Salud, Fidencio, Ulisular Tours, Sella2parley.com, Creaciones y Soluciones, JP y Beef Market. El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi, GoNavi, Gobernación Bolivariana de La Guaira, La Guaira Sport Gym, Gold Coast, Probe Salud, Fidencio, Ulisular Tours, Sella2parley.com, Creaciones y Soluciones, JP y Beef Market. Estamos de vuelta con torneo Super 8 de Baseball Master. De regreso acá al estadio Héctor Brito de Naivuata. Se mantiene Mussolungo en la lomita. Así que, esto está 2 por 1. Se juega la Copa GoNavi en el Super 8 de Baseball Master. En el estadio Héctor Brito de Naivuata. Freddy, en este recinto lo traigo como recuerdo a esta reflexión. Esta reflexión no a esta historia, porque esto es historia. Muchos de los jugadores que están presentes el día de hoy, yo creo que coincidimos con lo que voy a decir. Al igual que mis hermanos que están fuera de las fronteras venezolanas, en el caso de Antonio Quesada, Gregory Jiménez, Franklin González, entre otros. La mejor temporada o la mejor torneo que jugué yo en mi vida fue acá en este recinto, en categoría de junior. Donde convergimos, digamos la crema innata del béisbol menor en ese momento, modestia aparte. Se fue en el siglo pasado, ¿no? Sí señor. Mira, Kinder Béisbol Intercomercial, los Twinkies se llamaban Chipilines, Secatur. La gente de los Rockies también, entre otros equipos. Pero podemos decir que en esa oportunidad, muchas personas, padres y representantes, o simplemente adultos, se venían a este recinto a vernos jugar. Venían a ver estos juegos. ¿Y cuál es la connotación y la reflexión que quiero hacer con esto que estoy diciendo? Bueno, apartando y guardando la distancia, porque sabemos que hay jugadores ya destacados, que están jugando máster desde hace mucho tiempo. Pero esta es la camada de los años 80, del 79, al 83, que se jugó el buen béisbol, por decirlo así, acá en La Guaira. Cuando falla del 4 al 3, Juan Miguel, rueda hasta la segunda a Darwin. Que ese buen nivel, lo estamos viendo acá, porque son los jugadores que participaban en el 2011. Por eso que Eguita, Edgar, me decía, bueno, yo, hermano, si su número es el número uno, ¿por qué tiene el 81? Me dijo, no, en honor a la camada de esa selección que salió por primera vez a representar el estado Vargas en los Juegos Nacionales del 99. Primero en Puerto La Cruz, luego en Aragua 99, cuando conquistaron ese pase histórico a nivel de béisbol. Anterior a eso, tuvimos la oportunidad, o estuvimos, tuve la oportunidad, cuando representamos por primera vez, no una selección, sino un equipo, cuando salía con el nombre de Vargas en el pecho. Eso fue en el 99 también. Así que, interesante lo que estamos conversando. Lo que se está viviendo hoy acá. Lo que fue un año histórico para el béisbol, por lo menos en esa camada, en esa época. Y fíjate, yo estaba conversando con Carlos Wood cuando estábamos haciendo las negociaciones para uno estar acá. Y me decía que este torneo iba a tener algo bastante interesante. Yo coincidía también con él y estaba totalmente de acuerdo con él. Porque decía, una vez que esta camada empezó a jugar softball, el nivel de softball subió en La Guaira, en Vargas. Bueno, hoy en día La Guaira. Y ahora que estamos jugando máster, bueno, imagínense ustedes. Siempre hemos tenido un buen nivel. Y digo tenido porque pertenezco a esa generación. Y es interesante lo que se está gestando acá. Primero con este Super 8. Pero si se llegase a tener continuidad de mantener por lo menos esta liga. O crear una liga en un torneo, una liga. Con este buen nivel. Ahora, con la adición de tener la oportunidad. Es un poco la idea, ¿no? De que se pueda mantener el campeonato y que se pueda crear esta liga. Y tener la oportunidad de tener jugadores profesionales. En el caso de Rafael Coa, ahí lo vimos. Dando una buena demostración, Coa. 12 ponches, profino. Bueno, imagínense. Usulungo. La conexión. Hacia el centerfield. Ya el centerfield levanta la mano. Captura allí para el lado Pino. Falla. De esta manera, Osvaldo Pinto. Con fly al 8. Así que falla. Viene a batear. Johnny Fonseca. El lanzamiento quebrado. Es el bailarín. Sí, señor. Señor. Lo vamos a invitar para la White Sport Gym. Gineas y Centro Fitness. El fanático de Karina. Así me dijeron. Hombres en segunda. Lanzamiento quebrado. Fonseca conecta hacia el right field. La captura en buena forma y se termina. Así que falla con Fonseca. Con fly al 9. Se va al sexto para el equipo de Twins. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos. El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de... Gobernación Bolivariana de la Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe en salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sellato Parley.com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de... GoNavi. Gobernación Bolivariana de la Guaira. La Guaira Sport Gym. Gold Coast. Probe en salud. Fidencio. Ulisular Tours. Sellato Parley.com. Creaciones y soluciones. JP. Y Beef Market. Estamos de vuelta con... Torneo Super 8 de Baseball Master 2022. Regresamos al Héctor Brito de Naiguata. Con el Super 8 de Baseball Master. Winder Castro en la narración. Se juega la Copa GoNavi. Expertos en logística y manejo de carga. Envíos aéreos y marítimos. Importación y exportación. Somos GoNavi, tu aliado logístico. Se mantiene... José Sarriento en la lomita. A ver, a chequear. No hay cambio de... En la defensa de Twins. Lanzamiento. Lanzamiento. Conecta de Faul a la guardia de Blas. Eso no hielo del trago ahora. La conexión hacia los predios de la derecha. Faul. Deleita tu paladar acompañando tus comidas o picoteos con vino Fidencio. Lo encuentras en supermercados, bodegones y restaurantes. En sus versiones, tinto, rosado y blanco. Celebra la vida con Fidencio. Una buena compañía. Así es. El lanzamiento. Ahora, el señor Estó. En buena forma. Juan Miguel. Del 6 al 3. Falla. Diomar Zambrano. Centro Médico Probe Salud. Emergencia. Laboratorios e imágenes en las 24 horas. Atención con cuidados intensivos. La mayor cantidad de especialidades médicas en un solo lugar. En la avenida del Ejército de Cate de la Mar. Centro Médico Probe Salud. Espera que le van a lanzar. Sin gente en base. Cuatro malas. La mejor sería un... Una locura, ¿no? El lanzamiento. El sardiento. Marcote Omar allí. El receptor. Sella tu parley. La mejor web para tus jugadas online. Los partidos más emocionantes. Lo disfrutas en Sella tu parley. Sella tu parley. Juega y gana. Ulisular Tour. El preferido para el traslado en transporte ejecutivo, turístico y profesional. Traslado en vehículos blindados. Servicios a nivel nacional. Con precios súper competitivos. Viaja cómodo y seguro con Ulisular Tour. Bateando Rodríguez. Esperando turno Pedro Quero. Está preparado el lanzador. José Rodríguez está listo. Bien el lanzamiento. El lanzamiento adentro. Mala. No le gustó el principal. El lanzamiento swing. Y falla allí. Dos bolas y un strike. Dos bolas y un strike para Rodríguez. El lanzamiento. El lanzamiento. Swing de graga allí. Pero la falla Freddy. Sí. Ha hecho dos swing. Para irse a la calle. Lanzamiento. Rony por la tercera. Y tú ves allí Darwin. Pero puede resolver. Así que. El segundo lado de esta manera. El segundo lado entrega José Rodríguez. Fallando del 5 al 3. Del 5 al 3. A consumir. Turno Pedro Quero. Y el señor Pedro Quero. Es el responsable. El dueño. Del cuadrangular más largo. Conectado el día de hoy. Dice Navarra que todavía no ha caído esa pelota. Conectó un cuadrangular en su primer turno. Cuando entró como emergente. El lanzamiento está listo. Chequea la señal de su receptor. Ya lo tiene. Levanta bien. El lanzamiento. La colección es hacia. El jardín izquierdo. Regresa de vuelta rápidamente. Regresa allí. Rápidamente. Fuerte. Muy fuerte el batazo ahí de Pedro Quero. Un corredor emergente. Corre. Edwin Domínguez. Corredor emergente. Y usted. No está en emergencia. Con creaciones y soluciones. J.P. Todo en rotulaciones. Acrílicos. Gigantografía. Pendones. Y mucho más. Creaciones y soluciones. J.P. Tu aliado en diseño y publicidad. Arroba Freddy Godoy. Arroba Winder Castro. Arroba Freddy Godoy 1. Así es. Escalona. Está viendo el toma de la señal. Domínguez está preparado. Fuegando el picheo. Bien. El lanzamiento. La primera mala. Para la cuenta. De Edwin. Domínguez. El equipo Dakar. A propinados. Cinco hits. En lo que va del partido. Ponen de acuerdo allí. Para ver. Que le van a pichar allí. Al. Jogedoro Frank Prado. Seguro viene con un picheo. Un cambio de. Se prepara el lanzamiento. Se prepara el lanzamiento. Se prepara el lanzamiento. Se corta mala. Picheo quebrado. Habían pedido un picheo quebrado. Y se fue muy arriba. Ahora si viene con el picheo quebrado. Vamos a ver. Vamos a ver si Freddy Gordor tiene la razón. Lo cierto es el caso que hombre en primera. Escalona. Bien. El lanzamiento. El lanzamiento. Vino con recta Freddy. Por todo el medio lo retó. Y un es Freddy con este. Que acaba de cantar el campainer. Entra en la caja de bateo de Domínguez. En la caja de picheo saliendo. Corredor en primera. Cinto innings. Dos a dos. Va saliendo. Por detrás del bateador. Se le escapó la pelota. Saliendo. En la tercera mala. Centro médico. Probe salud. Emergencia. Laboratorio. Se imagina en las 24 horas. En la avenida del ejército. Deca de Alamar. Gana. Da acá dos carreras por uno. A los Wings. Ahí chequea Sarriento. Hacia la goma. Adentro y lo pierde. Viene Batiarra. Segunda base por bola. De Sarriento. Martínez. Por el equipo de acá. Martínez. Con el número 29. 2 a 4. 2 a 4. 4. 2 a 4. afincando Cesarriento en este lanzamiento fuerte allí tuvo que quitarse el bateador gol cost justo en el precio de servicio de transporte y flete envíos aéreos y marítimos desde Europa, Canadá, China y Estados Unidos hacia Venezuela este es el Super 8 de Baseball Master a través de Hola Televisión suscríbete, suscríbete, dale a la campanita totalmente gratis se juega la Copa a Gonabi tu aliado logístico somos expertos en logística y manejo de carga envíos aéreos y marítimos importación y exportación Gonabi, tu aliado logístico desde el Héctor Brito en la Iguata bueno aquí pasó de todo un poco el tercer out el tercer out llegó allí los osos revoltosos así es pero concretaron el último out y creo que la última oportunidad para Twins nosotros hacemos una pausa y ya venimos vamos vamos solas Televisión el torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de Gonabi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Firenze Ulisular Tours Sella tu Parley punto com Creaciones y Soluciones JP y Beef Market El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de Gonabi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sella tu Parley punto com Creaciones y Soluciones JP y Beef Market El torneo Super 8 de Baseball Master llega a todos ustedes por cortesía de Gonabi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Estamos de vuelta con Torneo Super 8 de Baseball Master 2022 Somos Hola de Televisión en el Super 8 Baseball Master Se juega la Copa Gonabi Describe Windercastro Colom Aquí estamos y aquí seguimos y aquí seguimos Ozolungo con lanzamiento quebrado en faul Zona de Faul por la parte izquierda Vivo en Marque con la mayor variedad de productos nacionales e importados todo lo que busca en un solo lugar en la avenida Álabo de Macuto Vamos a Musolungo sacando el pies Esperar otro turno más Edgar Artiaga Así lo dice La Guaira Sport Gym El lanzamiento afuera Y con la mayor variedad de productos nacionales e importados Freddy y señor Big Big Market Estamos en la avenida Álabo de Macuto Allí muy cerquita muy cerquita de Ola Televisión La Guaira Sport Gym Gimnasio y Centro Fitness en la avenida La Costanera Centro Comercial Rita Luna en Los Corales Deleita tu paladar acompañando tus comidas o picoteos con vino Fidencio Celebra la vida con Fidencio Se afianza el home play lanzamiento un foul Creaciones y soluciones JP todo en rotulaciones acrílicos gigantografías pendores y mucho más Creaciones y soluciones JP tu aliado en diseño y publicidad Gold Cocks Custom Express Servicios de transporte y flete envíos aéreos y marítimos desde Europa Canadá China y Estados Unidos hacia Venezuela lanzamiento swing y los poncha segundo ponche que propina Musulungo en la tarde de hoy y segundo ponche para Escobar bateando escobar primero batear égar a tiaga quien ha estado con dos boletos y un golpeado tres veces se ha envasado dos bases tres bases robadas un golpeado y otro lanzamiento contra Musulungo lanzamiento strike centro centro médico prueba de salud emergencia laboratorio se imagina las 24 horas en la avenida del ejército de Catia Lamar el rolling por la segunda almohadilla corre mucho allí pero resolvió así que falla con rolling a la segunda almohadilla sella tu parley la mejor web para tus jugadas online los partidos son más emocionantes actívate juega y gana sella tu parley vemos a Joan Barreto consumir turno fly al 9 hit al 9 y fly al 4 de 3 1 hasta el momento en curva Ulisular Tour el preferido para transporte ejecutivo turístico y profesional traslado en vehículos blindados servicios a nivel nacional con precios super competitivos Ulisular Tour se juega la copa Gonavi expertos en logística y manejo de carga envíos aéreos y marítimos importación y exportación Gonavi tu aliado logístico arroba Freddy Godoy 1 arroba Winder Castro Colón en Instagram para que nos siga el lanzamiento 3 y nada parecía afuera pero se la cantó el principal se afianza hacia el home play el lanzamiento afuera ahora si la cuarta mala parada Barreto viene Rolando Martínez Rolando Martínez Beef Market con la mayor variedad de productos nacionales e importados carnicería y embutidos de primera todo lo que buscas en un solo lugar avenida Álamo de Macuto la Wired Sport Gym gimnasio y centro fitness con las mejores marcas las mejores clases de bailoterapia streambike y fitcombat entrena con los mejores en la avenida la costanera centro comercial Rita Luna en los corales vamos a un corte subimos y ya bajamos el torneo super 8 de béisbol máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sellato Parley punto com Creaciones y Soluciones JP y Beef Market El torneo super 8 de béisbol máster llega a todos ustedes por cortesía de GoNavi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Fidencio Ulisular Tours Sellato Parley punto com Creaciones y Soluciones JP y Beef Market Estamos de vuelta con Torneo Super 8 de Béisbol Máster 2022 De regreso de regreso a Héctor Brito de Nayguatá vemos a Gustavo Gil la sustitución de Musulungo y ya está listo lanzador ya está listo el bateador con dos alos de primera corre Joan Barreto quien batea el lanzamiento de Gil el lanzamiento en recta recta y recta ha venido por ahí Gil en primer estaba Reto esperando turno Moreno así lo indica la gente de Gonavi y creaciones y soluciones JP deleitando tu paladar acompañando en tus comidas y picoteo combino Fidencio el rolling es por la segunda base en buena forma del 4 al 3 falla Martínez así que se va el sexto episodio séptimo episodio para Twins nosotros ya venimos el torneo super 8 de béisbol máster llega a todos ustedes por cortesía de Gonavi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Firenzio Ulisular Tours Sellato Parley punto com Creaciones y soluciones JP y Beef Market El torneo super 8 de béisbol máster llega a todos ustedes por cortesía de Gonavi Gobernación Bolivariana de La Guaira La Guaira Sport Gym Gold Coast Probe Salud Firenzio Ulisular Tours Retornamos al Héctor Brito de Nayguata el super 8 béisbol máster somos Hola Televisión describe Winter Castro Colombo Estamos de regreso con los muchachos Franklin González Gregory Jiménez Chateando con los muchachos Gregory Jiménez Franklin González aquí está Freddy Godoy locutor aquí está todo el equipo de Hola Televisión por allá atacan los Castro viendo el partido pendiente allí estamos grabando muchachos para llevar el partido bueno Juanmiguel Montes batió para doble play pero ha hecho un lo deletazo allí se le enredó la pelota y llegó a primera sin problemas un machucón y llegó a primera prácticamente se enredó un poco ahí sarriento con la pelota bueno Barreto me pregunta qué ha hecho Barreto Barreto tiene por acá Fly al 9 G al 9 Fly al segunda base y Boleto esos son los cuatro turnos que ha tenido Barreto mientras tanto Juanmiguel batió para doble play en el primera oportunidad Boleto en el segundo y no ha tenido otro turno del bate lo cierto del caso lo cierto del caso lo cierto del caso que Juanmiguel ha tenido una buena defensa como de costumbre en el hombre en primera el lanzamiento hace swing y falla y se poncha para entregar el primer de este séptimo episodio para el conjunto de Dakar un bateador emergente el número cuatro creaciones y soluciones JP todo en rotulaciones acrílicos gigantografía pendones y mucho más también llegamos gracias a la gobernación bolivariana del estado La Guaira estamos buscando aquí en las notas el número cuatro una strike en su cuenta hombre en primera el lanzamiento a swing completo tienen dos strikes menos bolas sellada tu parley la mejor para tus jugadas online el lanzamiento hacia atrás no podíamos despedirnos sin la lluvia tanto salitre en los ojos no me dejo ni de ver agua ahorita el lanzamiento swing y se poncha para de esta manera conseguir el segundo el equipo de Twins Super 8 Baseball Master se juega la Copa Gonavi aumenta la brisa a esta hora bastante 19 de abril del año 1810 la proclamación de la independencia de nuestro país Casi listo Sarriento viene hasta la segunda mala para Alex Sarriento 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 hacia la goma lanzando la tercera mala está está pichando está pichando como muy apresurado recuerda que queda poco tiempo por el juego entonces ellos quieren sacar el tercer ahora lo más rápido posible si es porque si no el tiempo no da si ellos abren el inning tienen que terminar el otro vamos a buscar las condiciones allí el lanzamiento de la cuerda mala caminandito viene a tomar turno por el equipo Dakar viene a consumir el turno Diomar Zambrano pero según las condiciones Freddy dice por acá todos los juegos de la primera etapa tendrán una duración de nueve en innings o dos horas cuarenta minutos vamos a leer ya el lanzamiento alta duración de nueve ennings o dos horas cuarenta minutos lo primero lo primero que ocurra que se cumplan solo se abrirá un innings y queda un minuto o más el tiempo oficial lo llevará a la mesa técnica el lanzamiento extrae pero que ahí va a existir algo también a la hora de cualquier eventualidad que el innings se extienda es por la cuestión de la luz aquí en este recinto no hay electricidad o iluminación en este estadio para jugar de noche el lanzamiento extrae cantado dos bolas dos strike hay dos out en la pizarra hombre primero hombre segunda arriendo se queda hacia segunda el lanzamiento ahí está dice el principal no le gusta el principal tres y dos bueno se termina el tiempo de juego y por reglamento ganó acá dos carreras por uno no va el tiempo para más por condiciones de campeonato termina este partido nosotros complacido estar acá y estaremos el próximo fin de semana el sábado llevando lo mejor del super ocho en nombre de Freddy Goloy y les habla Winder Castro Golón Freddy nos despedimos por hoy será hasta la próxima oportunidad cuando sigamos con toda la transmisión del super ocho baseball martes de mi parte vayan con Dios que Dios les bendiga que sean muy pero muy felices y mi abrazo invisible para todos ustedes que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre será hasta entonces siempre el médico para mi salud sega tu parley la mejor web para tus jugadas un viso la tour es recibido para tratados en transporte ejecutivo de un instituto profesional tratado en medicamentos juntados en vicio a nivel nacional con precios super competitivos viajes de compra el torneo super ocho de baseball master llega a todos ustedes con fortesía de gobernación bolivariana de la guayra la guayra es por gym gold cost prove salud fidencio ulisular tours sella tu parley punto com creaciones y soluciones jp y beef market chus sí sí pues 傍 2 2 2 2 2 2 3